Estamos aquí de regreso a Mano Limpia. Mil gracias por acompañarnos. Eva Sara Landau, analista boliviana, nos acompaña. Ella nos decía anteriormente que apoya a Donald Trump. Y también están con nosotros en el debate de esta noche Simón Cruz, analista político-demócrata. A su lado Emiliano Antunes, analista independiente. Estábamos hablando del tema, hablábamos de Bernie Sanders, hablábamos de Donald Trump. Inclusive entramos en la faceta de lo que es ser comunista, socialista, socialdemócrata. Ya hablábamos de la diferenciación y que se ve en nuestros países de América Latina. Tú por ejemplo eres boliviana, vemos ese eje del alba con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela. Chile es un mundo totalmente aparte. Es un país socialista que ha tenido un gran crecimiento económico y se separa por completo de lo que ha pasado con ese otro eje de todos esos países. O vamos a Europa, no vamos a hablar ya de Suecia, de los países escandinavos. El Partido Socialista Obrero Español en España ha sido democrático, lo ha dado crecimiento al país. Y hasta ahora, que ha cambiado y han surgido otros dos partidos, ha estado el PP, el Partido Popular de centro-derecha, y el SOE, Partido Socialista Obrero Español de centro-izquierda. Y han sido izquierdas totalmente democráticas. No sé si comparten el punto porque quería hacer esa salvedad. La congresista Eliana Rosletinen dijo hoy que seguía la constitución, que ella seguía la constitución de este país, pero que ella no iba a votar ni por Donald Trump ni tampoco por Hillary Clinton. Ahora, hablábamos antes de los políticos, que los políticos son políticos. Rick Perry, que es exgobernador de Texas, fue precandidato republicano. Y es un hombre que hasta hace muy poco tuvo debates con Donald Trump y en un momento determinado le dijo, usted es un cáncer. Le dijo así, usted es un cáncer. Y ahora resulta que cambió del día a la noche y lo está apoyando. No solamente lo apoya, sino que en un momento determinado dijo que era uno de los políticos que mejor había llevado una campaña presidencial en los Estados Unidos y que él estaba dispuesto a servirle de vicepresidente. ¿Cómo lo ves? Bueno, Rick Perry es un señor que no se sabía ni los gabinetes, no se acordaba de los departamentos, de la agencia del gobierno federal. No se puede esperar, yo nunca lo he visto como una eminencia ni nadie que mirar políticamente. Pero bueno, lo que nos dice eso es que Rick Perry está dispuesto a ser el vicepresidente del cáncer. El vicepresidente del cáncer, así mismo es. El tema de Donald Trump. Donald Trump, ella estaba hablando, discutíamos si es caudillista, un caudillo, si es populista, si hacía la comparación con América Latina. Aquí creo que me hables un poco cómo se ve esta campaña de América Latina, ahora vamos a ir con esto. Pero, ¿por qué en Estados Unidos, la gran democracia del mundo, el país de las instituciones, ese mensaje de Donald Trump ha calado tan fuerte? Porque la economía ha sufrido. ¿Tú eres un tema de bolsillo únicamente? Sí, porque lo que sufrió este país en el 2008, hasta yo te diría el 2011, fue una caída total de la economía norteamericana. En octubre de 2008, cuando Lehman Brothers y Bear Stearns y todos esos bancos fueron abajo, hubo un día a donde se paralizó el mercado bancario norteamericano. Yo me acuerdo que yo estaba con el tesorero del banco, y nosotros no estábamos dispuestos a poner el dinero del banco que todas las noches los bancos ponen, el exceso de capital lo ponen en una cuenta bancaria para que le rinda dinero. Nosotros no nos atrevíamos a poner dinero en ningún banco, ni ningún banco estaba poniendo dinero en otras partes. Se paralizó completamente los mercados. Y eso es una cosa que es muy fuerte, porque las finanzas y los bancos funcionan en términos de confianza, porque en realidad no hay nada. Yo confío en que si yo te doy un dólar, tú me vas a devolver ese dólar con interés cuando me toque. La realidad del caso es que es todo en confianza, porque detrás de eso no hay nada. Si un banco quiebra y el gobierno no llega y pone su dinero, en realidad lo perdiste todo. Y eso es en el momento donde nos encontrábamos. Personas perdieron sus casas, sus pensiones, sus trabajos. Eso es un trauma nacional. Y cuando te ves en esa experiencia, te das cuenta que ahora que te pensabas retirar a los 60, 65, tienes que trabajar posiblemente hasta el día que te mueras para poder cubrir tus gastos. Y eso es un trauma bastante fuerte y lo sufrió el pueblo. ¿Y qué hicieron los políticos durante ese tiempo? La realidad del caso es que no se hizo mucho. Estuvieron bandeándose, criticándose unos a los otros y paralizaron a Washington. No estaban dando soluciones. Están mirando a un Donald Trump como una persona que está fuera de la política, que ha criticado lo que sucedió, tanto la guerra en Irak, que está muy bien criticada, tanto las reformas que entraron a través, primero por George W. Bush, y después por el señor Obama para estimular la economía y demoraron mucho más. Y quedaron casi todos destituidos de sus empleos y sus ganancias. Así que de pronto te encuentras que están sufriendo ese trauma, andan buscando por soluciones fuera del establecimiento. Y es lo que está ofreciendo un Bernie Sanders y especialmente un Donald Trump, que se presenta como un negociante exitoso que les va a resolver los problemas. Que en parte... Es un poco lo que vendió hace años atrás Ritz Card aquí en la Florida. Lo que estaba vendiendo Ritz Card en la Florida y a través... Porque esto no es la primera vez que sucede en este país, porque cuando entra después de la depresión, que entra Roosevelt, empieza vendiendo ese mismo tipo de gran visión y en parte la logra. Pero no podemos olvidarnos que ha existido un trauma nacional. Las personas andan buscando por respuesta y han perdido la confianza en los políticos. Y ahí es... Eso está clarísimo. Y ahí es donde surge un Donald Trump. Ahora, que las propuestas que está haciendo puedan realizarse, te diría que no, porque si su propio partido, la gerencia de su partido, lo está rechazando en este momento, te va a decir que cuando... Si es electo presidente, va a estar paralizado por los demócratas y los republicanos. A ver, Eva, varios puntos. Estaba hablando anteriormente Emiliano. Hablaba de la sustancia de la plataforma política. ¿Cuáles son realmente las soluciones? ¿Qué plantea? ¿Cuál es la plataforma política de Donald Trump? No está clara. Habla de Dio, vuelvo a ser América Grande, pero no hay puntos específicos de cómo va a hacerlo. Y te quería preguntar, con relación a esto, eres mujer, eres inmigrante, eres boliviana. Él ha ofendido a muchos inmigrantes, a los mexicanos específicamente, a la mujer también, a los incapacitados en un momento. ¿Por qué? ¿Cómo te identificas con él? Mira, antes de venir acá, yo le pedí permiso a la líder de Broward, que es donde yo vivo, del partido republicano, apoyando a Donald Trump. Es mexicana, tiene un hijo con discapacidad, es hispana, o sea, obvio, porque es... Bueno, también le haría la misma pregunta a ella. Por eso te digo, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tú eres el mejor ejemplo, para decirlo públicamente, porque tú eres líder de este partido, de este movimiento por Trump, y tú estás encasillada en las cosas que todo el mundo repite. Se hizo el señor Donald Trump, es una persona muy jocosa, que donde ríe, no está midiendo, no está calculando para ver a quién le caigo bien, a quién le caigo mal, dónde me agarro un voto, dónde no. Entonces, hace una mueca burlándose, supuestamente, una persona con discapacidad. Si yo te enumero las personas de mi familia que tienen discapacidad, pues, yo tendría que satanizarlo, pero no. Estos son cuestiones de... ¿Sabes que me estás haciendo igual que Donald Trump con la plataforma política? No me contestaste. No. Dime, dime, ¿por qué esta señora, mujer con un hijo, desafortunadamente, con discapacidad, por qué lo apoye? Porque es lo que necesita Estados Unidos, porque ahora en este momento... Yo tengo, mira, mis hijos, que están ahí, mirándome, o sea, no me van a dejar mentir, ellos tienen una educación financiera gracias a Donald Trump. Tú ves a mi hija, desde los 14 años, soy supervisora de una empresa, desde los 14 años... ¿Por qué a Donald Trump? Porque ella ha estudiado todo lo que es Trump University, y es una chica que está consiguiendo el sueño americano, igual que mi hijo, gracias a las enseñanzas de este hombre. ¿Me entiendes? En primer lugar, tengo que apoyar a Donald Trump, no solamente porque me gusta su política o su manera de ser, y digo política porque no es político, sin embargo, yo me identifico mucho con él. ¿A ti te gusta que parece honesto? No sé si lo es o no, pero lo parece. Vende esa imagen de honestidad. Habrá que darle la oportunidad, ¿no? De que ejerza su derecho a presidente para ver... Porque al final, todos, al final nadie sabe quién es quién, hasta que no empiezan a ejercer el poder. A ver, Emiliano. Yo veo cosas buenas y cosas malas en todo esto. Para el Partido Republicano, lo bueno que ha tenido todo esto es que alguien puede decir que la guerra de Irak fue un error y ganar la nominación del partido, así que en el futuro los nominados del partido no tienen que seguir a George W. Bush en eso, que eso fue la... Vaya, que para mí fue un desastre esa guerra. Ha comprobado que puedes ganar la nominación del Partido Republicano sin hablar de temas sociales o de mucho... Yo creo que es una cosa positiva, yo creo que esos temas en cierto modo aguantaban el partido en las elecciones generales. Ahora, del otro lado, cuando un candidato a la presidencia de este país usa un artículo en el National Enquirer como algo factible o algo de la realidad y que se sabe muy bien que no lo fue, como en el caso cuando atacó el padre de Ted Cruz diciendo que tenía algo que ver con la muerte de John F. Kennedy. Entonces, ahí de nuevo bajamos el nivel del discurso político. Vaya, no hay... Esa es otra cosa que no quisiera que... En el informe Warren aparece durante aquella investigación una fotografía en la que está Oswald y hay un señor que no se ha identificado que se parece al padre de Ted Cruz y el National Enquirer dice que es el padre y por eso no está con vos. Ese señor, el señor Casas, el tiempo está enterrado. Muy posible, muy posible. Entonces, pero el National Enquirer trajo cinco personas y ninguna dijo, bueno, puede ser, no puede ser, yo puedo pararme y puedo decir que a lo mejor fue Félix Guillermo o a lo mejor fue Simón Cruz. Vaya, puede haber sido cualquier persona con la edad de estar parado en esa esquina en ese momento. Se nos fue el tiempo, desafortunadamente. Me hubiera gustado haberme quedado aquí la hora entera conversando con ustedes. Eva, un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Sebastián Alandado, analista boliviana. Simón Cruz, analista político-demócrata. También Emiliano Antunes, analista independiente. Vamos ahora a la pausa. Y al regreso vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de altos oficiales.